Si te llega esta canción es para ti Solo quiero que la escuches con cuidado No es tan fácil para mi decirte cosas Que siento en el corazón Desde siempre me has gustado y tú lo sabes Ya no es tiempo de seguirlo disfrazando Y aunque me toca decirlo en estas prosas Te canto con la verdad Y nunca sabré cómo lo hiciste Como una camisa reversible Cambiaste mi mundo en solo un segundo Me enamoré, es la verdad Me enamoré, no puedo evitarlo No puedo negarlo Me enamoré de ti Me enamoré, es la verdad Me enamoré, no puedo evitarlo No puedo negarlo Me enamoré de ti No me digas que no entiendes lo que digo Yo no espero que respondas con lo mismo Solo tengo esta verdad atravesada Entre la boca y el corazón Y nunca sabré como lo hiciste Y nunca sabré como lo hiciste Como una camisa reversible Cambiaste mi mundo en solo un segundo Me enamoré, es la verdad Me enamoré, no puedo evitarlo No puedo negarlo Me enamoré de ti Me enamoré, es la verdad Me enamoré, no puedo evitarlo No puedo negarlo Me enamoré de ti Me enamoré, es la verdad